Bueno, bienvenido equipo, buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a esta sesión donde vamos a hablar un poquitito acerca de lo que está pasando en América Latina y además en el mundo de habla hispana porque no solamente estamos trabajando con países en América Latina sino que ya casi, yo diría el 100% de la África hispanoparlante también está utilizando DHS en este momento. Perfecto. La presentación es que vamos a tener hoy, primero le vamos a dejar el tiempo a Marco de Gis Colombia que nos va a contar un poquito del panorama de lo que está pasando en la región en una manera muy resumida todos los proyectos que están llevándose y algunos que están recién comenzando pero que prometen mucho. Luego vamos a escuchar de una ONG EJAS que está trabajando con salud maternal en Guatemala, especialmente este proyecto pero también en otros sitios que nos van a contar un poco de su experiencia y luego vamos a ir a algo un poquito más amplio, vamos a recibir a la gente de la Organización Panamericana de la Salud que tienen dos proyectos bastante grandes, el primero acerca de enfermedades prevenibles por vacunación y el segundo que está basado en efectos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. Entonces sin más y sin molestarlos mucho les doy la palabra a Marco. Adelante Marco. Muchas gracias. Y aquí tienes para cambiar las slides. Ok, gracias Enzo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Marco García. Represento a Gis Colombia. Estamos basados en Colombia, en Sudamérica y pues hemos preparado esta presentación con el equipo de coordinación de Latinoamérica con Ana María, que es la adopción de la plataforma en la región latinoamericana. Bueno, entonces, ¿cómo es la transformación digital en la región? Desafíos y oportunidades. Digamos que actualmente dentro de los desafíos pues vemos que existen diferentes plataformas en los países actualmente. Hay diferentes niveles de progreso y de maduración, digamos, de los sistemas, los procesos en los procesos de transformación digital. Y también esto hace pues que tengamos diferentes niveles de soporte, que requeramos diferentes niveles de soporte en cada país. También hay diversidad entre los países, entre pues lo que es con respecto a la conectividad y el acceso a Internet. Y también hemos notado que en algunos países hay unos procesos lentos de pues debido como a la a la burocracia, en los temas de contratación, de toma de decisiones también. Pues especialmente en el sector de la salud y pues esto hace que bueno, potencialmente también se se incrementen los costos en las implementaciones, no toma mucho más tiempo. A nivel de idioma también hemos notado, o sea, hemos trabajado en la en la traducción de el material que hay de DHS-2, pero pues es bastante extenso. Entonces notamos que todavía hace falta trabajar en la documentación y asistencia técnica en español. Digamos dentro de las fortalezas que notamos es que ya hay una capacidad local existente. Hemos trabajado ya bastante tiempo en capacitaciones, en academias, en la región. Dejando pues como capacidad instalada en los diferentes países donde hemos trabajado. Colombia pues hace más de 10 años está trabajando en la región. Hay diferentes consultorios individuales y grupales en la zona. Estamos trabajando y ya contando con una red de desarrolladores en la región. Pues contamos con talento humano joven. Hay innovación de acuerdo a las necesidades específicas. Hemos podido aportar con aplicaciones para la región también. Y pues contamos con el apoyo de organizaciones importantes promoviendo y soportando la transformación. En la organización digital en la región. Por ejemplo, hemos trabajado con OPS, con el Banco Interamericano de Desarrollo y Cepal, entre otros. Bueno, pues les comentamos algunos de los trabajos que hemos hecho en el sector público. Hemos trabajado con los ministerios de salud. Bueno, en Colombia hicimos una implementación regional en un departamento del suroccidente del país, en Cauca, trabajando y en la ciudad de Popayán también, que es la capital del departamento, trabajando los temas de indicadores básicos de salud. Esta implementación fue la primera que hicimos en esa época, nos acompañó Marta Vila y el equipo de Canut, el equipo de la Universidad de Oslo fue hasta allá. Y pues empezamos con esta implementación. Con Ecuador estamos trabajando en el sistema de registro de vacunación para COVID-19 y eventos adversos, es Avis. Esta implementación empezamos a trabajar en el 2021. Estamos en el proceso de acompañamiento en esta implementación. Bueno, con Honduras también apoyamos el piloto que se trabajó en la parte de eliminación de la malaria. Ellos continuaron luego con el trabajo de tuberculosis, VIH y de vacunación en COVID-19, pues que está actualmente vigente, está vigente y se trabajó en el 2021. Estamos apoyando Surinam, pues que es un país, bueno, hablan Dutch, neerlandés e inglés, pero por estar en la misma zona horaria y en la región, pues los hemos apoyado en la parte, digamos, de soporte tecnológico. Ellos están trabajando en la parte de registro de inmunización y eventos adversos de COVID-19. Esta implementación también la empezamos el año pasado. Bueno, hay un ejemplo que queremos comentar, es en el Ministerio de la Salud Pública de la República del Ecuador. Pues como les comentaba, es una implementación nacional. Están haciendo, están implementando el programa de COVID-19 y eventos adversos. Actualmente están haciendo la preparación para iniciar el despliegue a nivel nacional. Entonces, están haciendo pilotos alrededor de, en alrededor de 40 hospitales, trabajando y haciendo pruebas con Android y también con la aplicación web. Hicimos un entrenamiento dejando capacidad instalada en Ecuador. Tienen muy buen nivel, digamos, de desarrollo, tienen desarrolladores y dejaron, pues, dejamos buena capacidad que ya le podrían dar soporte, digamos, a un evento, a la implementación de HSE2. Y, pues, actualmente se está haciendo, pues, todo este, este, digamos, la parte de manejo del cambio y la implementación, digamos, en el, en los usuarios del sistema. Sí. En el sector privado hemos trabajado con algunas ONGs y otras agencias de cooperación. A nivel regional, con OPS, estamos, trabajamos la parte de indicadores básicos de salud. También hemos trabajado en el apoyo con, en la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica. Hemos trabajado vacunación y con el sistema Sentinela de eventos adversos atribuibles a vacunación, con el área también de, de ESAVIS. Con CARPA, CARPA, la parte de vigilancia epidemiológica, nutrición y mortalidad. Y a nivel local en Colombia, con algunas ONGs como Sinergias, que trabaja atención primaria en salud y salud prenatal, antenatal. Con PSI en Latinoamérica, también apoyamos la parte de salud sexual y reproductiva en, en Centroamérica. Con Bolivia, en Bolivia, en Bolivia, trabajamos con Lifebox en la implementación de un sistema para, en un hospital sobre estadísticas sobre cirugías, especialmente en cáncer. Y en Guatemala, apoyamos también la, la implementación del INCAP, que es el receptor principal del Fondo Global para el programa de VIH, desarrollando y apoyando la, la creación de, pues, indicadores de VIH. En Colombia, también trabajamos con Primera Urgencia Internacional, que es una ONG francesa, también en atención médica y atención mental o psicológica a refugiados o población migrante, sobre todo en la, en la frontera con Venezuela. Pues, hay otras iniciativas, pues, que están, digamos, en proceso de, de, de exploración todavía, bueno, que, con malaria, diagnóstico temprano de cáncer de mama y VIH. Bueno, aquí, pues, queríamos mostrarles solo un ejemplo del trabajo que se está haciendo con Sinergias ONG, es una ONG que trabaja en el sector de la Amazonía, es un sector bastante, digamos, selvático, entre el, sí, el, el Amazonas y el Orinoco. Eh, límites con Venezuela también. Eh, y, bueno, están trabajando con, o sea, de los beneficios que podemos ver y las, digamos, de la, de la implementación y la toma de decisiones, pues, es que manejan la información en tiempo real, pueden tomar, pueden tomar decisiones, digamos, basados en la información. Y, pues, es, el estudio que ellos hacen también para, digamos, en los diferentes hospitales sobre indicadores de atención prenatal, permiten la toma de decisiones, eh, precisamente, pues, para los gerentes de los hospitales en todo lo relacionado con, con atención prenatal. Eh, en las, las áreas de apoyo, digamos, que estamos trabajando en, en estos procesos de implementación, hay un apoyo técnico, donde, pues, apoyamos, como la parte de infraestructura, como la instalación y puesta, puesta a punto de las instancias de trabajo, servidores físicos o virtuales. También hacemos la configuración de la plataforma de acuerdo a requerimientos previamente identificados y acordados con la organización. Eh, el desarrollo de aplicaciones cuando es requerido para migración de datos históricos y sistemas, eh, existentes, existentes o datos legados. Hacemos integración con otros sistemas y bases de datos como, eh, bueno, después, de la OMS, eh, BG-Base. Estamos pensando en, es parte del trabajo que debemos hacer. Eh, también el desarrollo de mecanismos y herramientas de interoperabilidad. Estamos, eh, participando en este proceso también, en este proyecto. Eh, la incorporación del uso de APIs, application, sí, APIs, para el consumo de datos de otros sistemas. Y, y para la incorporación de estándares en áreas específicas. Por ejemplo, diagnósticos como el CIE-11 y farmacovigilancia, entre otros. Eh, pues, también, digamos, en el, en el apoyo del desarrollo de capacidades locales, eh, el acompañamiento en todos los pasos involucrados en la implementación. Entonces, estamos trabajando con metodologías ágiles, pues, de, de proyectos como Scrum para la gestión de los proyectos. Hacemos capacitación a personal técnicas en áreas, eh, como infraestructura, instalación y mantenimiento. Capacitación a administradores de la plataforma también. Y hacemos entrenamiento a entrenadores también, eh, en preparación al, pues, al despliegue a nivel nacional o distrital. Eh, también, hacemos soporte continuo en áreas específicas, eh, como la implementación, pues, al, al, eh, estamos apoyando la implementación del certificado de la vacunación digital para COVID en, pues, digamos, en, 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 bueno, actualmente sería para Honduras y soporte post implementación. También, eh, también, pues, en la parte de, 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 de educación, eh, también estamos apoyando el desarrollo de las academias. Hemos hecho ya durante la pandemia algunas virtuales, eh, pues, de fundamentos, uso de la información, eh, planeamos hacer una de servidores también, eh, basados, pues, en el formato de, de conocimiento de la Universidad de Oslo. Y, pues, eh, antes de la pandemia, digamos, que habíamos hecho algunas también de manera presencial. También apoyamos el proceso de documentación relativa al sistema y a las implementaciones realizadas. Bueno, eh, sí, ok, eh, también, digamos, hemos, eh, desarrollado algunas implementaciones, eh, perdón, aplicaciones, pues, que hemos compartido o, o las han pagado algunas, eh, ONGs, como la de Sharing Settings, para hacer actualización masiva de todos los, eh, permisos de la metadata. Estadísticas de usuario, para importar y exportar información de manera offline también, eh, eventos capturados por usuario, reportes, un, un visor de SQL y también, eh, una herramienta para unir diferentes reportes, eh, digamos, por, por, por algún atributo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que también hemos, hemos realizado. Bueno, eh, y, pues, finalmente, bueno, ese es el trabajo, digamos, en general, que estamos desarrollando con, con el apoyo de la universidad. Pero, pues, ya, hablando específicamente de HisColombia, rápidamente les contamos, fue fundada en el 2015, eh, pues, eh, digamos, que contamos con la experiencia, digamos, eh, ya tenemos personal capacitado. Eh, hemos recibido también el apoyo de la universidad, eh, digamos, con soporte técnico, eh, especializado, eh, bueno, y, ya contamos con, ya vieron, eh, experiencia en el sector público, privado, y, exacto, contamos con la capacidad, con, digamos, constante capacitación con el apoyo de, de la universidad. Eh, algunos, digamos, eh, algunos, digamos, consultores independientes, hemos desarrollado capacidad en, en Ecuador, en Honduras, en El Salvador, también. Y, pues, ahí, digamos, que, eh, también el apoyo de redes de trabajo, como Recaínza, digamos, con la que se ha, digamos, se han hecho, eh, alguna difusión y también incapacitación para, para la región. Digamos que, esto es. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. ¡Gracias! Ahora nos vamos a conectar con el equipo que está conectándose de manera remota estamos listos por ahí permíteme compartir aquí y luego tú puedes compartir tu pantalla directamente desde tu ordenador ¿cuchamos todos bien al equipo? gracias por sumarse desde lejos vale a ver si me deja esto un momentito se ve ¿no? la orientación bueno pues buenas tardes y buenos días a quien se conecte desde Latinoamérica yo soy Ignacio Prieto y aquí con Aitor Garrido vamos a presentar un sistema de información que estamos empleando para el seguimiento de mujeres gestantes en Guatemala este proyecto es bueno aquí tenéis un poco el índice el proyecto está liderado por la Fundación EAS que es una ONG española que trabaja para utilizar las tecnologías de la información en la mejora de la salud en países con escasos recursos y especialmente en áreas rurales junto con la Fundación EAS trabaja también la Universidad Ríez Juan Carlos a la que Aitor y yo pertenecemos y que tiene un grupo de tecnologías para el desarrollo especializado también en aplicar las tecnologías de la comunicación en el desarrollo de zonas aisladas y en el caso de Guatemala colaboramos con la ONG Tula Salud que su misión es apoyar al Ministerio de Salud en Guatemala para mejorar los servicios de salud sobre todo en zona rural y basándose en salud o en telemedicina El proyecto en el que estamos aplicando este sistema de información se llama Embarazo Saludable que es un proyecto que ha recibido apoyo de distintos organismos internacionales y que actualmente está financiado por la Comunidad de Madrid y por la Cooperación Española En el proyecto partimos de abordar el problema de la mortalidad materna sabrán que en el mundo unas 830 mujeres mueren al día por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto y ante esto buscamos reforzar los controles prenatales para conseguir reducir la mortalidad materna y para eso empleamos un kit de ecografía portátil que ahora les mostraremos Con este proyecto hemos atendido ya a más de 22.000 mujeres y bueno, el kit se basa, como apareció en la transparencia siguiente en un ecógrafo portátil que utiliza una tablet y una sonda de ecografía que es fácil de portar y se complementa con tiras rápidas de sangre y orina Con esto se recogen datos básicos de los controles prenatales como peso, talla, imágenes geográficas, etc. y se complementa con un sistema de información que hasta hace poco estaba basado en OpenMRS Con este sistema de información aparte de recoger los datos de las atenciones y de dar seguimiento a las pacientes también permitía un seguimiento asíncrono o remoto por parte de especialistas en ginecología que revisaban los datos de la atención y hacían recomendaciones en diferido, de forma asíncrona El problema de este sistema es que estaba basado en una versión antigua de OpenMRS que era difícil subir las imágenes porque había que hacerlo manualmente y que además no generaba estadísticas de los datos que se estaban recogiendo y por ese motivo planteamos actualizarlo Bien, como ya ha mencionado Ignacio OpenMRS ofrecía una serie de limitaciones que DGIS2 nos permitía cubrir en cierto modo permitiendo así mejorar las funcionalidades que ofrecía nuestra implementación en OpenMRS En cuanto a automatizar la incorporación de las imágenes ecográficas con el kit de atención prenatal que os ha comentado antes Ignacio también nos permitía facilitar el análisis de los datos mediante gráficas y tablas generadas de forma automática Nos permite también mejorar las herramientas de control de gestantes mediante listados de aquellas que requieren seguimiento y además por último nos permite que los especialistas envíen notificaciones personalizadas a quien realiza la atención Por lo anterior comentado decidimos migrar el sistema de OpenMRS a DGIS2 Este nuevo trabajo se llevó a cabo a lo largo de 2021 entre marzo y septiembre y va a estar liderado por la fundación EAS que es a la que pertenecemos Ignacio y yo Para automatizar la incorporación de las imágenes ecográficas se captura mediante el software de Lumify de Philips que está implementado en la tablet y cuando hay conexión estas imágenes se envían a un servidor PAX de código abierto llamado Orphan Este envío se hace a través de la propia aplicación de Lumify y estas imágenes se almacenan en Orphan en formato DICOM Después un script se encarga de convertir las imágenes DICOM a JPG y de enviarlas al servidor de DGIS2 a través de su API Para poder llevar a cabo la conexión de servidor PAX de Orphan con DGIS2 usamos la ayuda de trabajamos en paralelo con la empresa Solid Lines que tiene una sede en España y los expertos en DGIS2 de Solid Lines se encargaron de desarrollar un script en Python para este fin Además de forma paralela EAS forma un técnico de toda la salud que apoya en el desarrollo y luego es responsable local de mantenimiento En cuanto a la implementación para registrar pacientes dentro del sistema se decide utilizar el tracker capture que se puede encontrar tanto en la versión web como Android y desde el cual podemos registrar diferentes pacientes ordenados según territorio según departamentos de parte mala Como podéis ver en este diagrama de flujo podemos encontrar diferentes etapas una primera etapa que es la de datos generales de la paciente donde se ingresan los aspectos básicos de cada paciente Luego pasamos a una posterior etapa que es la etapa de atención en la cual llevaremos un seguimiento de los diferentes trimestres de la etapa de gestación de la propia paciente y por último una etapa de parto Como podéis ver os muestro una captura así a grandes rasgos de lo que es cada etapa donde como ya se ha dicho tenemos tres etapas la primera es la de datos generales en la que hacemos un registro de la historia clínica de la paciente e incorporamos datos básicos para su registro dentro del sistema A su vez podemos incorporar otros datos como pueden ser alergias que posee a la paciente así como antecedentes obstétricos donde se llevará a cabo un registro de embarazos anteriores que los ha tenido y cómo han sido llevados a cabo Posteriormente tenemos una segunda etapa que es la atención que como ya se ha mencionado es para llevar a cabo un seguimiento de la paciente a través de los diferentes trimestres del embarazo En esta etapa es donde podemos incorporarse en el punto 4 de ecografía abdominal es donde incorporamos las imágenes obtenidas a través del ecógrafo portátil que cambian en el primer trimestre mediante Program Rules y a partir de ellas se puede llevar a cabo un diagnóstico de tratamiento por parte de los especialistas Encontramos también otros puntos como puede ser la exploración física o incluso pruebas de sangre y orina y en caso de ese necesario registraremos si ha habido una referencia o un traslado Por último tenemos la etapa de parto En esta etapa pues al final encontraremos información relevante con respecto al estado de la mujer o del bebé durante este proceso para saber si las gestantes o el bebé pues están vivos o han parecido en el proceso Una vez fuera del tracker capture hemos establecido un modelo de dashboard que recoge una serie de indicadores referentes a cada una de las etapas así como indicadores generales que recogen información del sistema en cuanto a uso y registro Estos indicadores se pueden consultar desde el tablero principal de los servidores de DGIS2 y van a ser accesibles para todos los especialistas del sistema que están registrados Estos indicadores se pueden encontrar en diferentes formas de la forma de gráfica como por ejemplo esta primera tabla que veis que registra el número de controles realizados por meses así como de forma numérica donde podemos encontrar el número de test de hemoglobina realizados en pruebas de sangre en la etapa de atención o también el porcentaje de pacientes registrados sin CUI que es un número de identificación de Guatemala Vale ya para concluir es muy importante remarcar que con este proyecto se ha facilitado en gran medida el proceso de subida de imágenes tal y como se ha escrito anteriormente además el sistema implementado está siendo utilizado por el personal de salud y desde septiembre se han registrado más de 600 atenciones del personal que realiza las atenciones el sistema permite que especialistas en ginecología puedan revisar los casos y a su vez den realimentación de forma síncrona a las personas que realizan las atenciones hasta las fechas y como se puede ver en el indicador generado se han revisado hasta 500 casos que corresponde al 85% de las pacientes registradas en el sistema gracias al darbo implementado el personal de salud tiene acceso al listado de las mujeres a las que se debe dar seguimiento ya por último como trabajo futuro se está trabajando para interconectar DGIS2 con CAWU que es un sistema utilizado por el Ministerio de Salud y promovido por Tula Salud para registrar datos básicos de atención primaria incluido datos de control rutinarios de gestantes la limitación de CAWU que es quien nos permite incorporar las imágenes a través del ecógrafo y por eso se pretende utilizar y complementar con DGIS2 bueno esta ha sido la presentación espero que os haya gustado y quedamos a su disposición Ignacio y yo para responder a las preguntas muchas gracias perdón ahí está el micrófono muchísimas gracias por la ayuda para el resto de las presentaciones les pediría que dejen para el final pero ya que esta gente se está conectando desde remoto quizá si hubiese alguna pregunta puntual ahora la podríamos hacer y luego seguimos en las presentaciones y con la cámara un poco para que vean la audiencia que les está viendo desde aquí desde la sala de la conferencia ah mira los saludan entonces ¿alguna pregunta para el equipo de EJAS en la Universidad de Rey y Juan Carlos? ¿no? muy bien un segundito así te escuchan hola Eitor hola Nacho Eitor no sé si lo sabes pero estás muy grande en pantalla en medio de la sala la calidad de las imágenes que vergüenza ya mejor mejor no te lo enseñamos estás muy grande no mejor no por favor gracias además te doy una pinta de ahora mi pregunta es sobre el cambio de formato de la imagen porque entiendo que la revisión remota por los especialistas se hace en JPG entonces me da curiosidad saber si la calidad es suficiente o como gestionáis eso sí comprobamos con las especialistas en ginecología que utilizar JPG para esto era suficiente y de hecho es lo que veníamos usando anteriormente con OpenMRS entonces aunque la sonda guarda el formato en Daicon que tiene mucha más calidad para no exceder ni para no exceder el espacio del servidor o para no consumir demasiado lo mantenemos en JPG y las especialistas consideran que es suficiente para este caso también porque se trata de ecografías básicas no se trata de identificar malformaciones o cosas muy complejas sino algunas medidas básicas que se ven bien en una imagen en JPG Muchísimas gracias gracias ok adelante adelante ¿Cómo lo están manejando? El CUI es el DNI de la paciente y es el sistema que utilizan actualmente en CAWO o en los sistemas que está usando el ministerio, al menos hasta donde sabemos. Entonces usamos esa información, el identificador nacional de la paciente. Muchas gracias. Había una pregunta que nos vino en el Zoom y con eso ya seguimos a la siguiente presentación. A ver dónde está la pregunta. Nos preguntan, Estalí, si la migración de OpenMRS a DHS fue de concepto o también de datos. O sea, que si vinieron datos de antes, según entiendo. De momento no hemos migrado datos anteriores. Eso es lo que estamos trabajando. Hemos empezado por utilizar este nuevo sistema en un proyecto que he iniciado recientemente. Entonces hemos empezado de cero con ellos. Y en otros departamentos donde hasta ahora usábamos OpenMRS, estamos ahora trabajando en la migración de datos anteriores. Es algo que en principio no debería ser demasiado difícil, pero no lo hemos hecho. Muy bien. Muchísimas gracias y otro aplauso para el equipo. Muchas gracias. Y ahora seguimos con el representante de OPS, Claudia Ortiz, que nos va a hablar un poco. Gracias. Bueno, yo vengo en representación de la Organización Panamericana de Salud, que es la Oficina Regional de las Américas. Voy a hablar brevemente de una pequeña lámina que venía del Departamento de Inteligencia, de Evidencias y Inteligencias, que son el departamento que coordina y regula los sistemas de información de las unidades técnicas de las unidades técnicas de la OPS y… Un momento, ¿qué? Ok. Bueno, me salte bien. No importa. ¿Esa presentación? Sí, está bien. Sí. Bueno, Juan Carlos Díaz no pudo venir, entonces le voy a presentar algo rápido de cuál es la estrategia que tiene la PAJO con DHS-2, ¿no? El DHS-2 se está convirtiendo en una herramienta muy importante para la recepción de los datos y para resolver los problemas persistentes que tenemos, inclusive en el manejo de los datos y de cómo crear interfaces que permitan recibir datos a través de formularios, capturas y visualizaciones. Y por eso la OPS está planeando promover la herramienta del DHS en todos los niveles, desde el nivel nacional, regional, para la entrada de datos y que cumplan con los datos agregados y otros datos de nivel de casos, que es lo que les voy a presentar yo. Entonces, la OPS está yendo a una arquitectura que cubre todo el ciclo de vida, desde el dato, desde su ingestión de los datos hasta la publicación y el dato compartido. El plan de la OPS es gestionar un acuerdo entre la OPS y la Universidad de Oslo, posiblemente para obtener apoyo para el manejo de la plataforma tecnológica de DHS-2 y un contrato que nos permita crear nuevos proyectos dentro de la misma sombrilla y en asesoría para desarrollar prácticas y buenas prácticas y la gobernanza y armonización de los proyectos. Entonces, en este momento, esta unidad, hay un servidor que, en Vireme, donde ahí se está, hay una instancia de DHS-2 donde se usa para la creación de los indicadores básicos de salud y también un monitoreo para las muertes maternas y una estrategia de HARTS para el monitoreo del riesgo cardiovascular que está creando sus herramientas basadas en DHS-2. Pues, una de las caritas más poderosas que vemos en DHS-2 es que ha sido, se puede usar el API que nos permite conectar con otras herramientas y visualización y migrar bases de datos de la organización que están por fuera de DHS-2. Pues, uno de los objetivos es ir construyendo una comunidad de personas, de práctica dentro de la organización y fuera de la organización para buscar soluciones y construyendo y ir sistematizando las experiencias y reutilizar lecciones aprendidas y buenas prácticas y generar estándares. Bueno, eso es básicamente lo que tengo para, con respecto a la estrategia que va a tomar la OPS. Ahora les voy a hablar del uso del DHS-2 para la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación en la región de las Américas. Bueno, les voy a hablar un poquito de los antecedentes, el objetivo, el alcance y los requisitos generales. ¿Por qué fue que elegimos DHS-2? El DHS-2 y su versatilidad y los desafíos y soluciones. Entonces, en este momento esto es como un cronograma de las bases de datos, digamoslo así, o herramientas que hemos proveído a los países. Desde 1989 con las enfermedades para la erradicación del polio y la eliminación del sarampión. Bueno, empezamos con Foxford en 1989 y de ahí pasamos en el 2012 a una herramienta que se llama ISIS, donde migramos todos los datos que venían de las otras bases de datos al ISIS y también tenemos, la mayoría de los países usan el ISIS y tenemos también un, tenemos países que tienen sus propios sistemas y entonces ahí generamos ETLs que hacen la validación de los datos y la limpieza y la transformación para meternos en una data warehouse. Tenemos otros sistemas como de vigilancia por caso también de meningitis, neumonía y rotavirus. En este momento, aquí, este mapa muestra los países que están usando el ISIS, que más o menos son como unas 70 instalaciones en una forma descentralizada, algunos desde el nivel local, otros a nivel de países en laboratorio y que nos van enviando así en el flujo hacia arriba a la OPS y después a la oficina regional de la OMS. Tenemos países que nos envían los datos en una forma estándar, como ven acá, en verde son los que nos están enviando en una forma estándar y a otros países para una enfermedad nos lo envían en forma estándar y otros usan el ISIS y, bueno, es una combinación de todo. Este, o sea, queremos reemplazar esto con DHS2, todo este proceso que tenemos. Entonces, el objetivo del proyecto es proveer un sistema de vigilancia por caso y para las enfermedades prevenidas por vacunación, donde que nos permita calcular, seguir calculando los indicadores globales, regionales y a nivel de país para estas enfermedades. Entonces, esperamos que vamos a comenzar con las enfermedades que tenemos en el ISIS, sarampión, síndrome rubiola, polio y otros datos agregados como poblaciones. Entonces, también pensamos que en este momento estamos interoperando con países como El Salvador, México, Colombia, Guatemala y probablemente más. Entonces, eso es lo que queremos reemplazar. Esto es el alcance, ¿no? El alcance que tenemos, pues, de la recopilación de los datos, una yenda warehouse, una seguridad y un portal de extranet donde los que tienen usuarios y un portal público. Entonces, los requisitos generales serían, pues, la entrada de datos individuales en una plataforma. Entonces, vamos a reemplazar una plataforma que está completamente descentralizada a centralizada, pero con la mira de que los países utilicen este modelo y si lo puedan implementar en su país y que les sirva de algo. Entonces, en eso, pensamos, pues, en el portal de visualización donde queremos que se configure para que los datos se puedan ver a todos los niveles, ¿no? No, tratar de no volver a hacer todo, pero que sea todo en todos los niveles. Y que algo que no teníamos antes es que se pueda compartir algunos indicadores entre países. Hay, por ejemplo, si entre un país y otro que son vecinos, ¿no? Es importante saber cuál es el indicador o cómo están las coberturas al otro país. En este momento lo estamos compartiendo, pero de una forma muy agregada a nivel de país. Pero entonces queremos ir a un nivel más bajo. Bueno, y la cuestión de interoperabilidad, pues, es muy importante. Ya les expliqué las razones. Estamos empezando a crear una plataforma web como un módulo que a través de API, vamos a conectarnos de DHIC-2 a nuestro sistema ICIS y de ICIS a DHIC-2. Bueno, elegimos DHIC-2 porque, pues, está apoyada por estas entidades muy importantes. W8, 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 CDC y otros sucios. Es configurable para países y en la región. Soporta las interoperabilidades muy importantes. El módulo de análisis para nosotros es esencial. La integración con datos, con el sistema geográficos. Y, bueno, por eso es que se está considerando uno de los sistemas estándares de pago. Bueno, en este momento estamos usando la recolección de los datos a través de datos individuales, a través del tracker, los datos agregados, el data entry. Y estamos haciendo este modelo de una customización de un web app, un API, para la importación de los archivos en un formato predefinido. Y la migración de los datos históricos es muy importante para nosotros y los reportes, todas las diferentes opciones. Entonces, quizás nos toque usar, o vamos a usar, pensamos usar Power BI también para los reportes que no lo pueda soportar DHIC-2. Bueno, los desafíos, pues, siempre han sido, pues, la configuración. Estamos, veníamos desde el ISIS, donde todo era hecho desde ceros. Entonces, la configuración, pues, ya tiene uno que tener otra mentalidad. Entonces, la configuración es de algunas cosas, de excepciones, hay que hacerlo de una forma. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. La migración de los datos siempre es un, ¿no? Para el mapeo y toda esa cosa. La integración de los datos individuales y agregados, porque tenemos países que nos envían en agregado y otros individuales. Operar en sistemas paralelos, bueno, no podemos dejar, quitar de la mano una cosa para reemplazarla con nosotros. O la, también, pues, la capacitación y sostenibilidad. Y integrarnos, conectarnos con la nueva plataforma de PAH. Entonces, bueno, aquí es, no quiero, no sé si ya me extendí mucho, pero. Pero, entonces, para eso, pues, estamos pensando en integración con otros nodos de la red de los, de los, todos los hits que hemos aprendido en esta reunión globales. Y el desarrollo de, pensamos hacer también desarrollos, aplicaciones un poco más, usando DHE o ACS, bueno, que ya lo estamos haciendo con customizaciones y aplicaciones. Y DHE o ACS, como web apps para la importación de los datos. Tenemos que empezar con los, empezar a mostrarlo con países pilotos. Y, bueno, para eso estamos teniendo, estamos trabajando con GIST Colombia bien, fuerte, muy intenso y seguimos en esos. Y, bueno, eso es, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué desafío presentar al final, después de las presentaciones previas. Pero lo bueno es que trabajamos en equipo, así que esto viene a sumar sobre lo que se ha presentado previamente. En este caso, en los próximos 5 o 10 minutos, vamos a charlar de la transformación digital, de la vigilancia, de la vacunación segura en las Américas y cuál es el rol de DHE y ACS2 en esa transformación digital. Brevemente la agenda que vamos a pasar. Y, un poco reforzando lo que ya se ha venido diciendo, la Organización Panamericana de la Salud es la Agencia Internacional de Salud de las Américas y, al mismo tiempo, es la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, que claramente promueve el bienestar y la salud de la población de los países miembros en la región. Específicamente, y es de hecho uno de los programas más importantes, el de vacunación e inmunización es, digamos, una de las verticales en las que más se trabaja junto a los países miembros. Y estamos orgullosos del impacto que ha tenido en toda su historia de vida este programa ampliado de inmunizaciones en la región. Y esto también se ve reflejado en la visión que hay desde la organización en esta unidad, como menciona Daniel Salas, nuestro nuevo director. Específicamente hablando de la vigilancia de vacunación segura, o de lo que tiene que ver con los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, claramente eran eventos que se venían vigilando históricamente vinculados a la inmunización y, sobre todo, en las edades tempranas de la vida, donde se concentran la mayoría de las vacunas. Sin embargo, con la pandemia de COVID-19, esto explotó de una manera increíble por el rol que tuvo la vacunación en la pandemia en sí misma y porque abarcó a prácticamente toda la población, con vacunas que, si bien se venían investigando desde hacía un tiempo, tuvieron un proceso acelerado de desarrollo de pruebas, de testeo y, en muchos casos, autorizaciones de emergencia. Esto hizo que la vigilancia de posibles o potenciales eventos adversos, los que llamamos eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, y que, en algunos países, se llaman eventos adversos posteriores a vacunación, o AFI en inglés, tuviera mucho foco, que es justamente la farmacovigilancia post-marketing, una vez que ya las vacunas están distribuidas y aplicándose en la población general. Al mismo tiempo, muchos de estos eventos son raros, o sea, suceden uno en un millón. Entonces, cuando hay países pequeños, muchas veces la casuística no alcanza como para detectar que aparezcan unos de estos casos, y, en ese sentido, tanto a nivel regional como a nivel global, es muy importante poder agrupar datos, o sea, poder juntar datos de diferentes países para tener pools de data mayor, más grande, y poder detectar estas señales, estos patrones, a partir de poblaciones más grandes. Al mismo tiempo, la vigilancia históricamente quizás se hacía con una periodicidad que podía ser más amplia, mensual, o incluso a veces anual, porque las vacunas en sí eran vacunas muy testeadas a lo largo del tiempo, con periodos de investigación de 10 años, y en el caso de las vacunas de COVID necesitábamos que fuera prácticamente en tiempo real, o lo antes posible. Entonces, eso exigía una reconfiguración de todo el sistema de vigilancia de SAVIS. En el caso de la región, el objetivo fue generar un sistema regional de vigilancia de SAVIS que pudiera contar con información lo más actualizada y en tiempo real posible para poder informar la toma de decisiones, y sobre todo que pudiera transmitir tranquilidad a la población para mantener la confianza en las vacunas, tan importante en este proceso que estamos viviendo. En cuanto no hay información, o la información no es clara, o genera dudas, eso puede generar reacciones en contra de la vacunación, en vez de promoverla, que es lo que justamente queremos. Para empezar en el proyecto, a fines del 2020, a principios del 2021, se hizo un relevamiento general para entender en dónde estábamos respecto de sistemas de información para la vigilancia de SAVIS, y vimos que, lo que probablemente pasa en muchos lugares del mundo, el 60% de los países no contaba con un sistema informatizado, propiamente dicho, sino que colectaba los datos en papel, y aún lo sigue haciendo en gran medida, y los transcribía a planillas de cálculo para agregar la información y poder analizarla. Claramente esto impacta en la temporalidad de la que veníamos hablando. Yo no puedo tener información en tiempo real si el mismo proceso o la operación del proceso en sí mismo toma tiempo, desde que alguien detecta un caso, lo reporta, y esto se transcribe en algún sistema informatizado, y ese archivo, por ejemplo, de planilla de cálculo llega a un ministerio de salud o a una oficina de toma de decisiones, pasa un tiempo que es propio del soporte. Entonces, claramente, ahí tenemos un gap importantísimo. Había otros países, que era un 20%, que tenían sistemas de información, pero muchas veces fragmentados, con pequeñas parcialidades de esta información, y en algunos casos, que eran la minoría, pero que casi es un 20% también, tenían sistemas de información centralizados, robustos, que prácticamente cubrían todos los casos de uso respecto de esta vigilancia. Si bien, también tenías oportunidades de mejora. Entonces, el objetivo, de alguna manera, era tratar de nivelar hacia arriba, haciendo que todos los países, independientemente del nivel de desarrollo en el que estaban actualmente, pudieran pasar a tener sistemas informatizados, donde fuera, idealmente, de acceso web, quiero decir que se pudiera acceder a los datos que todos cargaban en tiempo real, con una captura lo más cerca del punto de atención posible, que permitiera el seguimiento individual de estos casos de ESABIS reportados, que pudiéramos, digamos, vigilar la calidad de esa información, y esto incluía, entre otras cosas, también la adopción de estándares internacionales para denominar, por ejemplo, las vacunas, los eventos adversos, entre otras cosas, pero también que permitiera integración con otros sistemas, para enviar esta información, idealmente de forma automática, a otros sistemas de información dentro del país, como pueden ser los registros de inmunizaciones, o traer, al revés, información de esos registros hacia esta plataforma de ESABIS, o también enviar información de manera automática hacia la Organización Panamericana de la Salud. Todo esto, claro, para evitar la sobrecarga que implica tener que transcribir de un sistema a otro, que es muchas veces lo que termina pasando en la actualidad, con las exigencias de reporte de información que muchas agencias internacionales les planteamos a los Estados miembros. Claramente, DHS-II, en ese sentido, cumplía con la mayoría de estas expectativas, y con las que no, trabajamos para ir corrigiéndolas o mejorándolas. Por lo tanto, aprovechamos el paquete a EFI Tracker, que ya había configurado la Universidad de Oslo, a pedido de la Organización Mundial de la Salud, agregando algunas customizaciones que, a nivel regional, se consideraron importantes, siguiendo el manual regional de vigilancia de SABI, que la propia organización adaptó para la región. Entre otras cosas, se incluyeron algunas variables priorizadas, sobre todo que tenían que ver con el seguimiento de la vacunación en embarazadas. También se incorporaron estándares que vienen de la farmacovigilancia general, que quizás en farmacovigilancia de vacuna no se habían tenido en cuenta inicialmente, como por ejemplo, HUDRAC para vacunas y medicamentos, y MEDRA para eventos adversos y antecedentes, y también se incorporaron otras etapas. Obviamente eso no estuvo exento de desafíos. La implementación, o las diferentes implementaciones que se están intentando, son fundamentalmente a nivel de países. Preferimos que cada país tenga su propio sistema de información nacional, instalado de manera local, o en la nube, como ellos decidan. Pero, obviamente, para eso necesitamos que se entiendan las circunstancias y las necesidades, que se generen las capacidades de forma local. Contamos con el apoyo de la Universidad de Oslo y de GISP Latinoamérica para apoyar estos proyectos. Y también, en la estandarización de la que habíamos hablado, también hemos planteado diferentes etapas para ir gradualmente incorporando, con niveles de complejidad crecientes, estas terminologías, que son un desafío en sí mismos. Por último, plantear que, como para, de alguna manera, tener datos de los que son los hospitales sentinelas, que es la vigilancia activa, que son un grupito más chico de hospitales, son 20 hospitales en la actualidad, se planteó que hubiera una instancia regional para que los países usaran como un software as a service. Entonces, que pudieran conectarse y, solo desde esos hospitales, enviar la información pertinente para ese tipo de vigilancia, que incluye SAVIS y EVADIES, que son eventos adversos de interés especial. Esto está en proceso de rollout. Y la idea también es que el uso de esta aplicación, que estaría ofrecida por la Organización Panamericana solamente para estos hospitales, sirva como un piloto para que los países puedan también tener experiencia para sus propias instalaciones nacionales, que serían en un paso posterior. Finalmente, el reporte. La idea es que se conecte a la base regional de vigilancia de SAVIS, no solo el DHIS-2, sino otros sistemas que existen en la región, como les mencioné anteriormente, y para eso promovemos estándares como HL7-FIRE, que significa Fast Healthcare Interoperability Resources, y que al mismo tiempo, en la guía que se está generando, tenga interoperabilidad con el estándar E2B-XML, o E2B-XML, que es el estándar de la farmacovigilancia internacional, necesario para reportar a la Organización Mundial de la Salud, BG-BASE, que es la base internacional de farmacovigilancia. Esta es la progresión que se está planteando con los países, tanto que participan del piloto de Sentinela como el otro, y los que tienen su sistema propio. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, y en casa, y a los que nos están siguiendo por Zoom. Muchísimas gracias Daniel, y en el estilo bien latinoamericano, estamos ya bastantes minutos más tarde del horario en el que teníamos que haber terminado. Lamentablemente no vamos a tener tiempo para dedicarle a muchas preguntas directamente en pleno, lo lamento mucho a la gente de Zoom, pero por favor, hay un tema en la comunidad para poder hacer las preguntas. Martin, si pudieras copiar las preguntas que están preguntando, podemos postar en la comunidad post later. Y ahora mismo, dos cosas, y vamos a terminar entonces la llamada. Muchísimas gracias, y los esperamos en el resto de la comunidad. Si pudieras cortar la llamada. ¡Gracias!